Bueno, la situación es que no hemos recibido respuestas del municipio, estamos en la misma situación, nos han cerrado las puertas al diálogo, como ellos y que no que estaban abiertos al diálogo, creo que mintieron porque no fue así. Las puertas nunca se abrieron, inclusive nos cerraron las puertas ayer. Bueno, cuando no fuimos escuchados, parte de la gente se fue a la orilla de su terreno, fueron desalojados y reprimidos, y se llevaron detenidos a cuatro compañeros. Bueno, firmamos un compromiso donde no se iba a disurpar, donde se levantaba el piquete, liberaron a tres compañeros, y hoy están listos de liberar el horno. Bueno, la situación es que estamos en la calle, ¿por qué estamos alquilando? Y ya nos llegamos a pagar los alquileres, y nos empezaron a pedir las viviendas porque no nos alcanza, yo pago 3.000 pesos, la gente paga 3.500, 4.000, algunos, algunos se han tenido que ir a vivir con los suelos y están todos amontonados. Si vamos a la realidad, estamos en la calle, no tenemos un techo, estamos en la calle. Gracias por ver el video.